Muy buen día, que tenga un excelente viernes, si usted ya está por salir de casa, considera las condiciones del clima, esta mañana bastante agradable para Ciudad Juárez, el termómetro en 11 grados centígrados, tenemos la presencia de cielo parcialmente nublado, viento ligero, alcanza apenas los 7 kilómetros por hora y esperamos que durante las próximas horas el viento continúe oscilando entre los 15 a 30 kilómetros por hora, la máxima para hoy estará llegando hasta los 23 grados. Así que nos espera un día cálido a partir del mediodía, mientras que durante la noche el descenso de temperatura a 7 grados centígrados, aún con este cielo parcialmente nublado predominando durante las próximas horas, tenemos ligeras probabilidades de precipitación en Ciudad Juárez, así que no lo descartes, estarán presentándose de cualquier manera de forma dispersa y también ligera para Ciudad Juárez. El día de mañana, cielo mayormente despejado, máxima 21 grados centígrados, la mínima 6 grados centígrados, la presencia de viento para este sábado se espera entre 15 a 30 kilómetros por hora, mientras que durante domingo y lunes vamos a continuar con este cielo mayormente despejado, las máximas incrementando de 22 a 24 grados centígrados, las mínimas incrementan de los 7 a 11 grados centígrados y viento ligero para lo que es domingo y lunes, entre los 10 a 15 kilómetros por hora. Así que le reitero nuevamente, sí tenemos mañanas frescas, pero a partir del mediodía, las temperaturas mostrándose muy cálidas y especialmente los próximos tres días, con este cielo predominando mayormente soleado y viento ligero para la frontera, así que ya empieza a llegar el calor para Ciudad Juárez. El Paso, Texas, temperatura en los 53 grados Fahrenheit, cielo despejado a parcialmente nublado esta mañana, se espera que continúe así durante las próximas horas, así como también esa ligera probabilidad de precipitaciones máxima para hoy, se espera que llegue a los 73 grados Fahrenheit, por la noche el descenso de temperatura en 47 grados, también con un incremento en la velocidad del viento que alcanzaría hasta 15 millas por hora para ese día, mientras que el fin de semana continuamos con un pronóstico de cielo despejado, mañana sábado máxima de 69 grados Fahrenheit, la mínima de 44 grados, viento aún alcanzando hasta 15 millas por hora y para domingo y lunes ese incremento también en temperaturas máximas de 71 a 74 grados Fahrenheit, las mínimas de 46 a 53 grados Fahrenheit, viento oscilando de 11 a 9 millas por hora, así que tenga mucha precaución, le reitero, tenemos una mañana bastante agradable para ambas ciudades, vamos a tener ese ascenso en la temperatura a partir del mediodía, dejándonos temperaturas cálidas y también esa ligera probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la tarde y noche, no descarte también que en algunos municipios del estado podrían presentarse ese potencial de nevadas, esto debido a la octava tormenta invernal de la temporada, que se hace presente nuevamente en territorio mexicano, así que considere eso en sus planes, también considere estos ascensos de temperatura para lo que es a partir del mediodía, en varias ciudades del estado de Chihuahua, pero también no descarte esta octava tormenta invernal, la potencial de nevadas que nos trae para las sierras especialmente, mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención.